el screw cap o tapa rosca cada vez gana más posicionamiento sobre todo para los vinos blancos rosados y jóvenes en los principales mercados de europa y eeuu para visitar cómo se fabrican estas tapas visitamos una de las empresas líderes gracias a arpex su representante en la argentina y es así que fuimos hasta asti la bella asti en el norte de italia para visitar justamente astro y hablar con su director davide stroko soy davide stroko de la empresa astro italia somos productores de cápsulas rosca de plástico y de aluminio si anualmente producimos 1.200 millones de tapas siendo una empresa familiar claro es un desafío pero tenemos un buen mercado a nivel mundial en argentina tenemos nuestro distribuidor que es arpex y tenemos muchos clientes tenemos éxito tenemos un desarrollo desde muchos años en el mercado del tapón rosca para vino y hemos tenido éxito porque en este momento estamos produciendo más que 600 millones de cápsulas rosca para vino por cada año también somos importantes con un buen posicionamiento en el mercado del aceite de oliva a nivel mundial y en argentina también además tenemos clientes en otro mercado como por ejemplo embotellado de espirituosos por ejemplo el grupo perno ricard grupo viaje o con marcas importantes cuales whisky jameson o vodkas mirno por lo que concierne el escrú para vino seguramente ha tenido mucho éxito en los últimos 10 años porque la gente se va convirtiendo más al escrú viendo que hay ventajas que son la practicidad y también la la absencia de problemas conectados con el tc y hay mercados específicos en el mundo que quieren el escrú para para vinos de cada tipo que sean joven o que sean anillos en botella entonces por ejemplo tenemos un buen mercado en europa del norte en el reino unido pero también por ejemplo en áfrica del sur argentina también y chile si hay mercados que todavía son un poco cerrados o mejor más tradicionalistas italia es uno de estos donde tenemos pero sin embargo clientes que ya usan el escrú pero por su mercado de export no por el mercado doméstico pero las cosas van a cambiar y 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 el consumo va subiendo cada año es un consumo ya importante ahora y tenemos previsión que en los años futuros en los próximos cinco años va probablemente a doblar y y astro abastece clientes en todo el mundo y en mercados diferentes no solamente vino y licores pero también por ejemplo por agua mineral u otras bebidas y La botellita chiquita por vinos espumosos pueden también llevar tapa rosca porque tenemos un producto especial que es Cápsula con Saturn, que está desarrollado exactamente por este propósito. Mi pasión por el vino es de beberlo, por seguro, porque me gusta mucho, pero también de poder estar en contacto con los productores de vinos, de añadir la experiencia de lo que ya tengo. Sí, seguro, con una cápsula rosca, un tapón rosca, siempre tu vida va a ser más fácil. Gracias por ver el video. Todos hablan de sustentabilidad. Nosotros la certificamos. Huella de carbono, huella del agua. Green Solutions. Abra Cadabra. Descubrí la magia. Y descargá la app. Cadabra. La magia está con vos. Dijo don Francisco de Quevedo y Villegas, para conservar la salud y cobrarla si se pierde, conviene alargar en todo y en todas maneras el uso del beber vino, por ser, con moderación, el mejor vehículo del alimento y la más eficaz medicina. Juran estar conectados por siempre. Realmente conectados. Juran estar incondicionalmente juntos toda la vida. Entonces, que los grandes momentos nos encuentren unidos. Bodega Estancia Mendoza. Estamos con vos.